¡Chicas, hoy le quedamos! ¡Mirad qué calzado tan bueno traigo! ¡Mira, señora María, a la buena lencería, eh! ¡La que sabe se aprovecha! Tengo rebajita, eh. Lo de 15 vale 12, tanto la blusa como el pantalón. Ya, pero esto no es para cuando vas a misa. Bueno, yo voy al baile también, oye, me lo pongo. Vienen y vienen a comprar. Ya está de cuello muy cerrado y de sisas. Pues vamos a mirar una parecida a la otra que te he dado antes. No me diga que usted viene a comprarle la ropa a su mujer. Las blaguitas no. ¡Qué sandías tengo, chicas! Te distraes, sales, haces algo nuevo. Y vas a todos los sitios con él. A todos los sitios. Además, le tengo que llevar ahora mismo a la peluquería. Porque están dentro de casa, con niños, se suben al sofá, entonces, bueno, pues la higiene es importante al final. El mercado de Iscarijal. Está muy bien. Es barato, es económico y te queda bonita la casa y limpia, curiosa. Y viene haciendo una videollamada, por lo que veo también. Sí, estoy aquí con mi nuera, a ver cuál le gusta también. Ah, vale. Ese te cobro 15. Voy a cobrar un poquillo, menos majo, que tengo un evento el sábado. Luego ganaremos dinero, pero que rentela mucha. Hay de todo, de todo. Y antes tenía un puesto que traía cosas de costura. En la calle se ponían un grupo de gente, unos hacían bolillos, otros, cada una tenía su labor. Es que nos entreteníamos más, porque como pasaba una, te decía algo para otra. ¡Mirad qué chulo tengo! Todo esto es bollería que se ha hecho siempre en las casas. Salgo contento de casa y voy con alegría. ¿Y vuelves contento también? Y vuelvo contento. Disfruto de mi trabajo. Soy feriante, canto y vivo como quiero y la alegría yo la llevo de Segovia hasta Alicante. Soy feriante, no me preocupa el dinero para que te luzca el pelo, solo hay que tirar para delante. Nati, ¿tú vienes desde hace muchos años a Iscar? Pues mira, tenía mi chico dos añitos y tiene ahora 37, o sea, 35 años hace que vengo aquí. ¿Y de dónde vienes? De Valladolid. Es buen mercado este, ¿verdad? Pues sí, es muy buen mercado y estoy muy contenta con él, porque son gente agradable, gente buena. Y eso, me vienen a comprar. Sí, mi vida, esto es hilo de Perlé, mi amor. Para todo el mundo. Sí, para todo el mundo, pruébatela. Además, vemos que tienes cosas muy bonitas y se ha parado mucha gente en el ratito que hemos estado aquí, ¿eh? Sí, es que tengo mucha clientela y saben que traigo un género muy bueno, muy bueno. ¿Siempre has vendido textil? Toda la vida, toda la vida. Yo creo que ya no sé vender otra cosa. Ya hemos superado los clientes, bueno, pues ese prejuicio de que pensábamos que a lo mejor lo que comprábamos en los mercados era un poco de peor calidad y estas tonterías. Uy, ya se ha superado muchísimo, ya hace tiempo, Cari. Se han dado cuenta que al mercadillo no las engañamos, que se ahorran dinero y que es género buenísimo. ¿A ti te gusta el trato con la clientela? Me encanta, me encanta. Disfruto de mi trabajo. Hablar con la gente, escuchar las que ya me escuchan a mí. O sea, ya tenemos un trato cordial y nos conocemos y me gusta, me gusta mi trabajo, siempre le he dicho. Nati, ¿te puedo preguntar por quién llevas el luto? Por mi marido, Cari. Yo soy viuda. ¿Desde hace mucho tiempo? Diez años. ¿Y no te lo vas a quitar? No. Rodeada de colores, ¿cómo estás? Pero tenemos un dios, Cari, que nos mentaliza que esto es así. ¿Tú te sientes mejor así? Sí, me sentiría mal si no lo llevara. A mí me gusta mucho esta, ¿eh? Para un pantalón que tengo, ¿ves? Ah, bueno, con eso sí, además le puedes poner naranja, en rosa, en verde, el color que quieras. Y este pantalón es precioso con esta blusa, ¿eh? Ya, pero esto es más para cuando vas a misa. Bueno, yo voy al baile también, oye, me lo pongo. ¿Se arregla habitualmente mucho la gente por aquí? Sí, sí, se arregla, sí, sí, sí. Por aquí la gente va muy bien. Va muy arreglada, a diario. Va muy arreglada y va, a diario. Conjuntada y va de todo. Sí, va muy arreglada la gente, sí. La gente eso. Tiene cosas muy monas. Y esta es muy bonita, esta es muy bonita también. Sí, también. Lo que pasa es que para nosotros no se va a verla. A mí me gusta más discreto es esto, ¿eh? Más discreto es esto. ¿Y vienen ustedes a menudo al mercado? Todos los miércoles. Todos los miércoles. Somos habituales aquí, somos clientas. ¿Y qué más compran, además de echar un vistacillo a este puesto? Compramos la fruta. Compramos la fruta. Compramos calzado. Ahí hay un puesto de calzado a la entrada que tiene de todo muy barato. Todo lo que vemos. Tenemos perras y nos la gastamos. Hombre. Cuando ya no tenemos nada. Luego ya tiene un hermano y yo tengo otro que les asistimos y yo, unos pantalones para mi hermano. Una camisa para mi hermano. Unas zapatillas. Y luego que se toman el aperitivo también. Eso no lo hacen. Nosotras no. Hay gente de Villaverde que sí que se lo hacen. Lo que pasa es que nosotros agarramos y lo hacemos en Villaverde. O sea que ustedes vienen de Villaverde de Isca. Sí, sí. Pero que está aquí al lado. A 5 kilómetros. ¿Y cómo vienen? ¿Conducen? Venimos hablando. ¿Conduce esta? No. Conduco yo que voy a dar 80 años. Hace 40 años que yo saqué el canal y que tenía 42. Yo. ¿Y en aquella época por qué se lo sacó? Porque no era lo habitual. Porque no era habitual. Pero yo lo necesitaba. ¿Por qué? Porque mira, si iba a ir una hija mía a estudiar a Valladolid que había terminado aquí el bachillerato. Y tenía que venir a coger el autobús a Isca o a Pedrajes que estamos a la misma distancia. Entonces dije, ¿cómo va a ir esta chica y va a venir a coger el autobús? Me decidí y saqué el carnet. Y no he dejado el coche nunca. Bueno, mira lo que te digo. Que si te coges todo ese conjunto... Bueno, que se ven bien las compras, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Venga. Tú te llevas ese y yo este. Y yo este me gusta, pero ahora me gusta más ese. Es precioso. Es muy bonito. Pues le echamos a suerte. Ah, no, no, no. Yo ya lo tengo de la mano. Pues yo te he traído en el coche, así que yo esté antes que tú. No, maja. ¿Echando un vistacillo a las prendas? Sí. Uy, con el perrico y todo. Con el perrico y con Pipo y todo, sí. ¿Pipo qué tipo de perro es? Es un bicho en Maltes. Es un bicho en Maltes y tiene cuatro mesecitos todavía. Pero no crecen mucho más estos perros. No, no. Crecerá un kilo, dos más, no más. ¿Y vas a todos los sitios con él? A todos los sitios. Además, le tengo que llevar ahora mismo a la peluquería. ¿Tenéis peluquería canina? De toda la vida. ¿Aquí en Iscar? Sí, sí, sí. ¿Y tú qué le haces en la peluquería? Pues yo le arreglo el pelo, no le rapo, no me gusta, le arreglo el pelo. ¿Tiene mucho pelo o el pelo muy largo? Tiene el pelo largo. No tiene mucho pelo porque solo tiene una capa, pero tiene el pelo largo. ¿Y cada cuánto tiempo vas? Pues más o menos un mes, un mes y medio, depende de cómo le vea. ¿Te podemos acompañar a la peluquería? Perfectamente. Bueno, acompañar a Pipo, ¿no? Acompañar a Pipo, eso es. Todos la acompañamos. Hola Ana, buenos días. Hola, buenas. Hola Pipo. ¿Y hola? ¿Qué tal? Bien, ¿verdad? Vamos a ponerte guapo, que hay que hacerle. Pues nada, limpiarle las orejas que no me deja mucho, las uñitas y bueno, el mantenimiento de siempre. Vale, las patitas. Eso es. Y lo de los ojitos, que tiene un poquito ahí ya como chapelo. Vale, lo de las almohadillas también, que ahora en esta época se clavan mucho las espigas. Vale, las uñitas también un poco, ¿vale? Sí, un poquito. La barriga se lo rebajamos bien, para que cuando haga pipí no se le quede todo manchado, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nada, cuando acabe yo te llamo, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Adiós Pipo, que te quedas aquí. Adiós. Hasta luego. Adiós. En los oídos se les acumula mucha suciedad también, claro. Pelo. En perros de pelo largo lo que se suele acumular mucho es pelo. Entonces, primero con estos polvitos les quitamos el pelo. Es un polvo que debilita el pelo para que no le duela. Entonces, sacamos todo el pelo que tiene dentro, que eso es lo que hace que luego acumule mucha suciedad también. Hoy en día, quien tiene perro suele recurrir a este tipo de servicios. Esto ya nadie o casi nadie lo hace en casa, ¿no, Lucía? Sí, la verdad que cada vez hay más gente que viene a la peluquería, más perros que vienen a un mantenimiento mensual. Bueno, y que cada vez hay más perros en los hogares. Hay muchos perros, hay muchos. A ver, los pequeños suelen ser los que a lo mejor llevan un mantenimiento más estricto porque, bueno, los perros que están en jardines y demás, al final se ensucian mucho más. Hay más perros y nos preocupamos más también por ellos. Porque estén limpios, porque están dentro de casa, con niños, se suben al sofá, entonces, bueno, pues la higiene es importante al final. ¿Tú cuántos clientes puedes tener a diario? Seis, siete, depende un poco el tamaño y lo que tarden cada uno, porque cada perro, pues, se tarda un tiempo. Depende del pelo que tengan, cómo vengan, si vienen con nudos, si es un pelo corto. Claro, los perros más grandes te tienen que llevar bastante tiempo. Se tarda mucho más y si tienen pelo largo, más todavía. ¿Cuánto puedes estar? Depende, hay perros que solamente en baño, a lo mejor es una hora y media o así, y perros que ya vienen con muda y que deslanar y demás, pueden ser dos horas, tres. A la hora vamos a bañarle. Esto les gusta, ¿no? Bueno, sí, por norma general sí, pero siempre intentan escapar. Pero sí, cuando están acostumbrados no les disgusta, al final para ellos es como un relax. ¿Y tú cómo te hiciste peluquera canina? No sé, empecé a ver el tema de perros y demás, me llamaba mucho la atención, busqué en Madrid a ver qué era lo que había que hacer y me fui un verano a estudiar allí peluquería canina. O sea que hay una formación específica. Sí, no está regulada todavía y sí, sí que hay cursos, seminarios y demás. Claro, para que el pelo luzca bien no solo tiene que estar limpio, sino tratado con los productos adecuados, ¿no? Claro, sí, el shampoo, una mascarilla cuando vienen enredados… ¿Otras mascotas vienen por aquí? Sí, sí, tenemos algún gato que viene a cortar el pelo por prescripción veterinaria, porque el gato es un animal que no deberíamos de cortar el pelo, pero bueno, por temas de piel y demás sí que tenemos alguno. Algún gato a cortar uñas también, el baño es algo más difícil, hay alguno, pero es raro. Lo que yo no sabía es que no se les cortan pelo a los gatos. No, porque la mayoría de ellos hacen muda, sueltan pelo, entonces no deberíamos de cortarles. Les puedes recortar o arreglar un poquito, pero no pasarles una máquina como tal. Un par de pepinos fresquitos y buenos. ¿Más cosas, guapas? ¿Te la doy negra o de rayas? ¡Buenísima! ¡Venga, va! ¡Buenísima! ¡Ya verás, qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Qué sandías tengo, chicas! ¿Qué vale así? Puedes invitar a quien quieras a comer, ¿eh? Y esto por ahí, ¿vale? ¡Muchas gracias! 71 por aquí, dime, guapa. ¿Me pones unos tomates de estos? Sí, ¿cuántos quieres? Un kilito. Son especiales, ¿eh? Ya, ya. Son de cebreros. De los buenos. De los buenos, muy ricos. ¿Aquí al día del terreno también? Sí. Ahí tenemos. Muchas gracias. Cerezas. ¿Cuántas te doy? También ponme un kilo. ¡Buenísima! Las últimas del Valle del Jerte. Que está a tope este puesto, ¿no? Este puesto yo creo que el de fritas es el que más vende de todos. Pero es que ellos son muy ligeros, tienen buenos precios y entonces, pues, se vende. ¿Alguna cosita más? Javi, que va a estar toda leche, ¿eh? Vamos, es que nos pillas en la hora punta. Unos porros por medio. Un manojito. Sí. O dos más baratos. Mira. Pero me da a mí que estéis así toda la mañana. Vamos ahora porque los puertes están muy caros, el gaso y todo. Muchas cosas nos mandan a Madrid y en Madrid las cogemos. Pero las encargamos en origen. Por ejemplo, ¿dónde? Las cerezas en el Jerte, has dicho. La naranja la traemos de Valencia, el melogotón que viene de Zaragoza y esto lo pedimos y lo mandan a Madrid. Yo ayer estuve en Sevilla cargando un camión de sandías. Señora, bueno, ¿y va a echar un vistazo a algún puesto más? Sí, igual. Vamos a mirar el calzado y luego los bañadores, que también están muy, muy baratos. ¿Ah, sí? Dos kilos de naranja de comer especial. La mejor del mundo. Bueno, bueno, bueno. De verdad, ¿eh? Yo me he comido dos ya esta mañana. Enséñame uno de sus abanicos, Mireia. Qué bonitos son. Son chulísimos. Mira, tienes pintas por las dos caras. Tienes varios modelos. Pintas por las dos caras, que normalmente solo pintan por uno, ¿eh? Una maravilla. Especial. Y tres urines, mujer. Mira, para la elenita, para su cumpleaños. Claro. ¿Hace mucho tiempo que vendes este producto? Desde los doce años. ¿Y tienes? Veintitrés. Once años. Ayudando mucho al papa, desde hasta los quince y dieciséis, que ya empecé a aprender. ¿Y se vende bien este producto? Sobre todo personas mayores para los nietos. ¿Ah, sí? O las madres, o también tengo algún cliente que es profesor. ¿Son cuentos? Sí. Cuento infantil para los niños con música. Sabe leer la elenita ya. Todavía no, pero es que todavía hay que ser de cinco años. Claro. Es una niña de cinco años y tiene música. A ver cuál te gusta más. Es literatura infantil en la mayoría de los niños, ¿no? Sí, infantil, adulto y de historia. ¿Y te da tiempo a leer un poquito entre cliente y cliente? Sí, tengo aquí el mío. De vez en cuando lo leo, cuando puedo. ¿A qué precios los tienes? Depende. Contra más grande, más pequeño, más chico. Hay libros que los vendo en euros, otros dos, cinco. Los más gordos y los mejores a cinco. Son libros que marcan mucho en tienda. A mí me los dan defectuosos. Claro, son libros que a lo mejor tienen algún pequeño defecto y por eso se pueden vender más barato, ¿no? Exactamente. Intentamos darle una segunda vida. Lo mejor para los niños. Le vas a dar perras o lo gorda a su madre a la hucha y no... ¿Para quién busca libros? Para una sobrinilla que tengo de cinco años. ¿Nietos no tiene? No tengo nietos. Ni me hacen falta. ¿Por qué, mujer? Porque luego tengo que llevarse al cole. Eso también es verdad. Y al parque y todas esas cosas. Mejor los sobrinos que les veden de vez en cuando. Y a mí me gusta ir a jugar a la partida y me gusta ir de paseo. Me gusta ir a la piscina y al río. Y con los nietos no puedo. Es que está muy animado este mercado. El mercado de Iscarijá. Está muy bien. Lo que buscan me encuentras. ¿Por qué ir para elegir? ¿Sois de aquí o venís? Somos de Pedrajas de San Esteban, pero como si fuéramos de aquí. Tengo toda la familia aquí. Bueno, seguro que Pipo ya te conoce, pero entiendo que cuando vienen por primera vez y se van sus dueños y se quedan contigo, pues a lo mejor no les hace tanta gracia, ¿no? Suelen llorar la mayoría. Luego el ruido de la máquina les asusta. El peine si están acostumbrados bien, pero cuando no están acostumbrados también. Claro, y los de pelo blanco, pues entiendo que toda la sociedad se ve mucho más. Mucho más, sí. Y cuando no ha llovido mucho se nota también. Que vienen mucho más negros. La higiene bucal también es importante. ¿De eso también te encargas, Lucía? Sí, es importante y bueno, por norma general no. Al menos que el dueño me pida que le cepille los dientes. Es verdad que hoy en día hay muchos tipos de chuches que limpian los dientes, tienen una forma como de estrella. Entonces eso hace que al masticar el perro entre en la encía y le limpie la comida, que haya restos de comida o demás. Esto para que no le moleste a los ojos, ¿no? Claro, para que no se meta el pelo. Y bueno, como el bichón maltesa además es blanco, el óxido de la lágrima se ve mucho. Entonces, bueno, la mayoría de dueños prefieren que quede recortado y así no se vea. ¿Y se recorta una vez limpio el pelo? Sí. Siempre es recomendable cortarlo ya cuando está limpio. Para que no queden marcas, ni algún trasquilón. Es verdad que ahora que lo comentas hay muchos perros. No sé si será alguna raza en concreto más que otra que tiene como mucha legaña, ¿no? Sí. En perro blanco se ve mucho más. Pero vamos, en teoría todos lagrimean y el pelo se oxida. Lo que pasa que en un pelo negro tú no ves ese color. Y en las patitas pues también por su comodidad. Esto por higiene. Ahora si no, con el polvo de la calle y demás pues irían negros hasta aquí. Entonces al recortar pues evitamos un poco eso también. ¿Tú tienes perro, Lucía? Sí, un bichón maltes también. O sea que conoces bien la raza, aunque me imagino que ya sabrás mucho de muchas otras. Sí, pero es una raza bastante común, la verdad. Aquí en el pueblo hay muchos bichones. El caniche toy o enano también. Hay bastantes. Cada vez más. Más perros pequeños, que parece que en los pueblos siempre antes había como más perros grandes. Sí. Cada vez menos, ¿no? Al final pues a lo mejor la gente busca el poder tener el perrito dentro de casa y demás. Hola, Ana. Hola. Hola, ya está lista. Hola, Pipo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal se ha portado? Bien, se ha portado bien. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, está muy guapo. Es guapísimo, ¿eh? No me hace de caso, mira. Hala, toma una chuche, Pipo. ¿Es una chuche? Toma. ¿Una chuche? Ay, qué bueno. Muy bien. Bueno, Pipo. Y adiós. Hasta la próxima. Y adiós. Adiós, chiquitín. Adiós. Adiós, Ana. Hasta luego, gracias. Y tienes en la peluquería pues todo tipo de productos de alimentación, higiene, juguetes, para que no les falte de nada a las mascotas, ¿no? Pues hay un poquito de gato, la mayor parte es de perro, hay pienso, champús, algún juguete, comederos, un poquito también de pienso para pájaros, bebederos y demás. Pero, vamos, mayormente es casi todo de perro. Bueno, pues vendrá el siguiente enseguida, así que aquí te dejamos, Lucía, que tengas buen día, gracias. Igualmente, gracias. Adiós. Hasta luego. Cuéntale, la que hemos formado, cuéntale, que nos remontamos, cuéntale, que he hecho un pelotazo, cuéntale. ¿Qué ha venido? ¿A cambiar la pila el reloj? Es el segundo que pongo la pila. Porque aquí es más económico que donde los chinos. Siempre han sido los mercados también puntos de encuentro entre vecinos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero desde que pusieron los pasillos, que antes era todo junto, nos encontrábamos. Ahora tienes que llamarte por el móvil a ver en qué pasillo estás. Si no, no nos encontramos. Muy bonitas son estas. Dos, tres euros. Puede coger la que quiera. ¿Y usted qué viene buscando, señora? Pues venía buscando cosas de estas para el sillón, para renovar un poco la casa. Es barato, es económico y te queda bonita la casa y limpia, curiosa. ¿Y viene haciendo una videollamada, por lo que veo también? Sí, estoy aquí con mi nuera a ver cuál le gusta también. Ah, vale. Compré para mí y para ella, para las dos. Mira, y los que están trabajando también va viendo. Y me van diciendo, pues cómprame unos playeros, cómprame. O sea, que viene a comprar para toda la familia. Hombre, aquí va para todo. ¿Tiene una familia muy grande? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos, pero el chico ya tiene tres hijos y la chica tiene otro. O sea, que nos juntamos unos cuantos. Claro, o sea, que cuando se juntan, se juntan unos cuantos, ¿no? Y mis hermanas, mis padres. ¿Viven todos cerca? Todos en el barrio vivimos. ¿Nadie en vuestra familia se dedica a la venta en el mercado? No. Antes sí, pero ahora ya no. ¿Y vendían también en este? Sí, vendíamos, pero ahora ya no. Ya se dedican a la construcción. Que el mercadillo, pues bueno, para ir tirando, para ir comiendo y no hay más. ¿Y hay trabajo aquí en este pueblo o ha sido fácil encontrar otro trabajo? Bueno, no creas que hay mucho, pero bueno, algo hay. Al campo sí que hay mucho. Al campo sí, en los pueblos al campo sí que encuentras. Pero si quieres algo más, pues a la construcción en Valladolid. Es lo que hay. Hola. Hola. ¿Es accesible venir al mercado en silla de ruedas? No mucho. A la hora de aparcar no me han puesto un aparcamiento para discapacitados y entonces hasta que aparco me pueden dar las 1.500 ahora en verano. ¿Llevas mucho tiempo en silla de ruedas? Pues desde que me operaron de las dos rodillas, pues no puedo hacer esfuerzos y no puedo andar mucho. Pero te apañas bien. Hoy en día son muy cómodas, ¿no? Sí. Esta se dobla y se mete en el maletero. Y entonces siempre pedimos ayuda a algún hombre que pasa y nos ayuda a meterla. Claro. O sea que tú te apoyas en ella, pero realmente te puedes manejar también en determinadas ocasiones sin la silla. Cosas puntuales, pero sí. ¿Y al mercado sueles venir entonces mucho? Todos los miércoles, hija. Es que si no es la semana se hace muy larga. O sea que es un poquito el punto de inflexión de la semana. Sí, te distraes. Te distraes, sales, haces algo nuevo. Son lugares muy animados, hay mucha alegría en los mercados. Sí, es verdad. Luego te tomas el verbu y ya vas a casa tan contenta. ¿Qué tal se da este mercado? No ganaremos dinero, pero clientela mucha. Bueno, pues teniendo clientela es más fácil en algún momento llegar a ganar dinero. Claro que sí. Por la verdad es que sí. ¿Me has dicho que eres tiktoker? Tiktoker. Me tenéis que seguir. Y gente que lo escuche. ¿Cómo es tu cuenta? Mi cuenta es a Abraham y Jonathan. ¿Y qué hacéis, Abraham y Jonathan? ¿Sí? Sí. Tenemos ya casi 10.000 seguidores. Ja, pues, tómate un café, compadre. Paga dos cafés, ve los amigos con billetes de cinco. Ja, ha jugado, compadre. Tú no lo miras tampoco, compadre. Ja, te da dos monedas de euro. Vale uno treinta, uno treinta, dos sesenta. Te sube el dos cuarenta de toda vida, ¿no, compadre? Dos euros, unos cuarenta. He ido, compadre, a la tienda, a mí, a la de mi padre. Dame dos botas de agua. Va la tienda. No, te lo vale para nada. La moneda que me ha dado una peseta. Llámates y tabagos. Y resulta ser que de vez de meterme un euro me ha metido una peseta en la Corre del Val. No lo entiendo yo. De verdad, todo me pasa a mí. ¿Y eso de los seguidores en algún momento puede llegar a dar rentabilidad si conseguís muchos? Sí, claro. Y de todas maneras estamos cobrando. ¿Ah, sí? Depende lo que te done la gente. Te mandan regalitos y eso va a la cuenta. ¿Por cuántos seguidores os pueden empezar a pagar algo? A los 10.000 seguidores porque los llaman y igual me mandan, patrocinan una botella de aceite. Y cada 10.000 reproducciones... Tienes que hacer un chiste con el aceite. Claro. Y cada reproducción que te dé, yo tengo vidos de 23.500 reproducciones. Echando un vistacillo a las blusas. Sí, 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 sí. Es que trae cosas monísimas, pero monísimas, ¿eh? ¿Eres de venir semanalmente al mercado? No, no suelo venir mucho, solo a lo mejor de vez en cuando, cuando necesito algo. O sea, que aquí encontráis más o menos de todo, para no tener que salir del pueblo muy a menudo. De todo, de todo, de todo. Hay desde ropa de vestir, como lencería, como flores, frutas, verduras, hay de todo, de todo. Y antes venía un puesto que traía cosas de costura. ¿Ah, sí? Sí, coso. Menos que antes, porque ahora por la vista tengo que ponerme gafas, pero me gusta mucho coser. ¿Y qué sueles coser? ¿Qué haces? Ahora mismo me estoy haciendo una mantelería a ratos. ¿Las mujeres de tu edad todas saben coser? Yo creo que todas. Yo creo que todas. Hay pocas que no sé, ¿vale? Si no es una cosa, es otra. Pero aquí hay mujeres que hacen locuras. ¿Hay muchas mujeres que cosen aquí en Iscar? Sí, sí que hay muchas. Y de vez en cuando también nos juntamos. ¿A coser? A coser o a echar una parlada, una partida, a pasárnoslo bien. Pues me gustaría a mí asistir a una de esas reuniones de bordadoras. ¿Dónde os juntáis? En el ayuntamiento de Iscar. Bueno, pues entonces yo hoy me quedo por aquí y luego voy a veros. Vale, de acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Sí, dame otra prenda que no sea de flores. ¿Qué te ha dicho? Cuéntame. Que la gusta pero que no quiere flor. Que la está de cuello muy cerrado y de sisas. Y de sisas también. Y de sisas también. Pues vamos a mirar una parecida a la otra que te he dado antes. No me diga que usted viene a comprarle la ropa a su mujer. Las braguitas no. Esto es raro, ¿eh? Porque normalmente es al revés. Vienen las mujeres al mercado. Bueno, la mía es un poco más avergonzosa, que el mercado no la va. Y vengo yo. Traigo una muestra, traigo una muestra. ¿Atrae ya una camiseta suya para orientarse con la talla? Para orientarse con la talla y los colores. Yoli, ¿le das a este señor alguna camiseta? Estoy buscándole. Ya estoy en ello. ¿Verdad? Porque no es esa que habíamos dicho de fusión. Ah, y de esta, sí. Pues es que él se acuerda más. Aquesto no es habitual. No, 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 no. Son los menos, pero siempre hay alguno, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vienen con su medida. De hecho, otro señor esta mañana ha medido con otra camiseta de media manguita. Él trae la suya, mirad. Él trae esta de tirantito y más o menos quería algo así. Y no veas cómo espera y cómo me deja buscarlo y cómo todo con una paciencia increíble. Y tengo otros que no la tienen. Que las dicen, vamos, vamos rápido. Pero esto está a gusto. Ella es muy amable. Y él encantador. Mirad qué chulo tengo. Tienes un montonazo de ropa. Tengo rebajita, ¿eh? Lo de 15 vale 12. Tanto la blusa como el pantalón. Yoli, ¿tú vienes desde hace muchos años aquí a Iscar? Sí, sí, sí. Pues mira, conocí tres mercados. El que había en la plaza, otro de una calle muy larga, que era paralela a esta. Era toda una calle, una fila hasta el final. Y luego este, tres. ¿Y cuál es mejor ubicación o es más fácil? Más fácil este. Hay muchísimo más espacio para las furgonetas y trabajar y descargar. Porque todo esto que veis me lleva hora y media de ponerlo. Así es. Y otra hora y media de quitarlo. Y cuando hay poco espacio, te limita muchísimo. Es peor, mucho peor. ¿Y de dónde vienes? De Valladolid. Además tienes mucha variedad, mucho colorido. Trato de ponerlo así para que vayan escogiendo ellas. Claro. Pero mientras... Que se parezca más bueno a lo que sería comprar en una tienda. Igualito. Igual, igual. Ellas van mirando. Si necesitan algo azul, ven que está todo ahí. Si quieren pantalones, blusas y tal, está todo ordenado. Y luego ya si no encuentran algo, ya voy yo. Bueno, se te ve que te gusta la moda. Me encanta, me encanta. Me encanta la ropa, me encanta la moda. Y escoge tú personalmente, bueno, con las prendas, lo que traes. Yo voy allí a Fuenlabrada, Madrid. Y aquello es inmenso. Habrá como, no sé, todavía no he visto todas las tiendas juntas. No las conozco todas. Y cada vez que vas, tú vas por todos los sitios. ¿Y como cada cuánto tienes que ir, por ejemplo? 15 días, 12. Si surge muy, muy bien que ha salido mucha ropa, pues todas las semanas. ¿Alguno son los pantones estos? Pues mira, han bajado todo. Tengo lo de 15 a 12. Las blusas también. Mirad qué chulo traigo, chicas. Esta rumbita no sabe enamorar. Este rosario de cuentas infelices. Calla más de lo que dice. Pero dice la verdad. Esto se enseñaba antes de madres a hijas, abuelas. Y con personas que se dedicaban a enseñar. ¿Ah, sí? En la calle. En la calle. Se ponían un grupo de gente. Unas hacían bolillos, otros. Cada una tenía su labor. Y a mí me gustaba mucho, siempre me gustaba la aguja, que decimos. Y entonces, cuando salía de la escuela, nos quedábamos ahí un ratito, porque claro, el mayor que nosotras, nos quedábamos un ratito allí con ellas y yo miraba a ver cómo lo hacían. Es que nos entreteníamos más, porque como pasaba una, te decía algo a la otra. Ibais cortando el traje a cada cual que pasaba por delante, ¿no? Se asomaban a ver lo que estábamos haciendo y ya tomábamos conversación y ya nos entreteníamos más, oye. ¿Tú qué es lo que tienes entre manos? Yo una mantelería que estoy haciéndome pues para todo el uso. Es cadeneta, los bodoques bordados a mano y ya. O sea, que tú compras la tela, haces toda la confección, o sea, cortas el mantel. Sí, sí, sí. Compras la tela, cortas el mantel, la medida y luego ya lo dibujas y lo vas haciendo. O sea, lo dibujas con alguna plantilla, ¿no? No, con calco y con un papel. Tú pones el calco y el papel lo vas pasando y ya se queda dibujado la tela. ¿Y los patrones de los dibujos? Les venden hechos, libros de patrones y cosas. Claro, revistas, ¿no? Sí, sí. Y en la biblioteca de aquí he conseguido algunos. Y también se sacaban de los juegos de las novias, de las camas, del ajuar, el que bueno que te daban. Claro, sí. Entonces... ¿Los copiabais de ahí? Se copiaban de ahí. Muchísimos dibujos, muy antiguos. ¿De qué se componía el ajuar en su momento? Cuando una se casaba antes, porque es que ahora, que yo me he casado hace poco, a mí no me ha dado nadie a juar, que lo sepáis. Bueno, pero... A ver, ¿qué tengo que reclamar por ahí? El ajuar se recomponía depende de las posibilidades que tú tuvieras. Si te daban muchas posibilidades, pues te daban muchas sábanas, las sábanas todas del dormitorio, los ajuares de la cocina... Fundamentalmente todo el textil del hogar, ¿no? Sí, y lo tuyo personal. Eso la novia. El novio no llevaba a juar. El que yo sepa, el novio no llevaba a juar. Iban las amigas a llevarle en una canastita la muda para el día de la muda. Eso al novio. Sí, sí. ¿También cosida la muda o bordada por la novia? Bueno, si sabías o te lo hacías bien. Yo, por ejemplo, no era así. ¿Y este es otro tipo de punto o bordado diferente? Sí, este es el punto segoviano. Tienes que contar los hilos para donde tienes que dar la puntada. ¿Se utilizan hilos especiales para este tipo de bordados? Supongo que tiene que ser hilo bueno, ¿no? Normalmente, yo por lo menos, y creo que todos, el de Toledo. Mientras que estos bordados son de hilo de un cabo o de seis cabos según el grosor del hilo, este es al contrario, es caña. ¿Qué prenda es esa? ¿Qué es? Pues esta es una mantelería. Bien colorida. Que se vea, alegría. ¿Y si luego se usan estas prendas, estos manteles, se pueden lavar sin problema para que se quite bien la mancha? Sí, sí, espero la plancha después. ¿Sí? Yo también tengo hecha mantelerías, pero las he hecho de hilo sintético porque no hace falta plancharla. Ah, anda venga. Porque esto se arruga mucho. ¿Y la tela? ¿Qué tipo de tela se sube? Este en este caso es Panamá, pero puede ser hilo, siempre que sea el hilo un poquito grueso para que puedas ir contando con más facilidad. Y buena, volvemos a lo mismo, para que dure toda la vida que duraban y duran estos manteles, ¿no? Sí, se suele decir que es bueno para diario. Para todo el trote, ¿no? Sí, para todo el trote. Cada una con su labor, lo que tenga entre manos en este momento, ¿no? Esto es casi como bordar, con la misma paciencia, eso sin mucho pulso, porque si te tuerces o te sales, no se puede bordar. Claro, no se puede rectificar. Y esto también me sirve de velas, es para hacerlo con muchísima paciencia. Claro, esto es como un grabado. Sí, yo aprendí con lapicera, con una lapicera que tiene este cabezal, que es como un diamante que raya. Y también me gusta trabajar estaño. ¿Cómo consigues ir dándole forma? Bueno, pues desde luego, mucha paciencia porque hay que darle muchas veces la vuelta hacia atrás. ¿Y se tiene que calentar o algo para que se moldee mejor o no? Son unos buriles que les tengo ahí recogidos. Otro tipo de herramienta, ¿no? Como con más punta. Sí, y luego de recortar. ¿Y por aquí qué es lo que tienes? Esto es una toallita. Igual que las vainicas, pero luego se van pasando las hebras. Siempre nos vamos a lo mismo y hay muchas cosas diferentes que se pueden hacer. Este es un poco complicado porque hay que empezar desde abajo. ¿Y usted también ha hecho muchas cosas? Oye, las he hecho, pero con uno que venía aquí, que hemos hecho unas cuantas de aquí, que se llama Enrique. ¿Era raro que viniese un hombre a enseñar a las mujeres del pueblo a bordar? Yo la primera vez, la primera vez que le vine me parecía raro. Luego ya me parecía lo más normal del mundo. Esto es lo cual que todas las cosas. Y aquí estoy de nuevo, cruzando valles y montaña, levantando el vuelo. Me gusta el sol de la mañana, reflejan tu pelo. Y al terminar la madrugada, empezar de cero y morir bailando. ¿Todos estos dulces de dónde son? Pues son de un pueblo de cerca de Medina del Campo, que se llama Villaverde de Medina. ¿Y los haces tú? Y ahí lo hacemos nosotros. Somos tres hermanos, lo hacemos entre los tres. ¿Cuál es la especialidad? Porque estoy viendo un poco de todo. Un poco de todo, pues hacemos varias cosas. Tenemos un amplio surtido, sobre todo magdalenas de estas caseras, rosquillas fritas, de lo que más se vende. Los bizcochos de aquellos de soletilla. Ay, esos son los bizcochos de toda la vida, ¿eh? Sí, para mojar el chocolate. El chocolate. ¿Y heredasteis el negocio? Empezaron mis padres, cuando era yo muy pequeño, en el año 79. Desde entonces seguimos. ¿Y ellos os enseñaron todas las recetas? Mi abuela, que también se dedicó a ello, fue la que empezó con ello. O sea, que son muchas de las recetas que ya hacía tu abuela. Recetas de toda la vida, sí. Todo esto es bollería que se ha hecho siempre en las casas. Entonces, tu abuela, seguramente muchas de las cosas que hay aquí, las haría ella. Por eso es importante este tipo de negocios ahora, porque son los que nos ofrecen estos productos de siempre. Que ya no los encuentras en pocos sitios. No, no, claro. Llevan los productos en el azúcar, en la harina, el aceite, los huevos, la leche, todo natural. Dame una de rosquillas, venga. Una de rosquillas y una de magdalenas. Mi mujer suele venir luego a poner empanadas, ¿sabes? ¿Hoy le ha tocado a cargo de los nietos? Hombre, claro. Pero con gusto, ¿no? Hombre, para mí es una felicidad a los niños. ¿Sí? En media vida. ¿Qué le gusta hacer con ellos? Les preparo la comida, le llevo al terreno, que tengo un terreno allí. ¿Qué tiene un huerto? Un huerto. Riegan los tomates, ¿verdad? Y luego tenemos pinar, que es musano, también. Y muy bien. ¿Y unas magdalenas riquísimas? ¿Qué más se puede pedir? Aquí, sí, para desayunar y eso. Y el niño, por ejemplo, cuando vaya a casa, le dame una magdalena. Pues una magdalena, ¿verdad? ¡Hala vamos, chicas, que tenemos todo baratito! ¡Bueno, bonito y barato! ¡Hola! ¿Qué precio tiene este bolso? Ese te cobro 15. Voy a cobrar un poquillo, menos majo, que tengo un evento el sábado. Tengo un boda el sábado. Sí, ya el precio ya, amigo, estamos ya en súper rebaja. Es que 15 euros, un poco menos. Bueno, bueno. ¿Y este? ¿Qué precio tiene este? A ver. Voy de morado, yo no sé qué color. Mira, Raquel, que viene como una fiera también. Mira, los he traído de piel. Ahora, el morado queda muy bonito, ese. Que queda precioso, ese. Ábrele, que viene con su cadenita. Ya, viene con la cadena, ya lo veo, sí. Ah, viene cadena corta y larga. ¿Qué? ¿Qué te crees? Que es completo. Estás en el puesto del arraque. Buenas clientas, ¿eh, Niscar, no? Sí, sí, son buena gente, compradoras y madrugadoras. Es un único otros vendedores que aquí la gente compra. Y les gusta lo bueno también, ¿eh? No te regatean casi nada y están ahí siempre. Traéis los precios bastante ajustados, hay que decirlo. Ahora más que nunca, intentamos ajustar los precios para poder vender algo, porque entendemos que tenemos que estar a la altura de la circunstancia. La circunstancia está muy aprieta y nosotros no podemos cedernos. Al revés, tenemos que conformarnos, quizás, con la venta más floja que otros años, en el sentido de dinero, de margen, para que la gente se anime un poquito más. Estoy a punto de llorar, de tanto recordar, las horas que vivimos. Claro, y para esto se necesita bastidor, ¿no? Que ayuda, bueno, pues a tensar un poquito la tela. Exactamente, hija. Porque esto sí que es diferente. Esto se llama vainitas. Claro, esto es como más calado, ¿no? Sí. Esto es más difícil, hay que sacar hilos, como veis aquí. Es como zurcir un poquito. Esto une distintas piezas de tela, ¿no? No, esto es todo la misma tela. ¿Y la has vaciado? Claro, claro, se sacan los hilos atravesados y luego con la aguja se van haciendo los dibujitos. ¿Y que tienes el dibujo en la cabeza y lo vas sacando? Bueno, normalmente siempre te vas fijando por alguna, alguna otra vainica, sí. Yo me he basado mucho en internet, pongo vainicas internet, me salen los dibujos y voy copiando. ¿Esto que son unas cortinas? Esto son toallas. Ah, toallas, fíjate. Toallas. Madre mía, pero de adorno, estos no se usan, ¿no? Pero colgadas en el cuarto de baño y bien puestas es una maravilla y esto es una joya porque al hacer esto hoy, pues no lo hace la gente. Claro, es que sois conscientes de que esto está desapareciendo un poco, de que las nuevas generaciones no saben, ¿no? Yo tengo una nieta que va a hacer los cuatro años y ya le he puesto a coser botones. Qué bien. Sí, porque digo, hija, digo, te voy a enseñar. Claro, es que hablamos un poquito de labores más elaboradas, pero lo que es la costura del día a día es mucho más práctica y muy útil y no sabemos hoy en día ni coser un botón. Exactamente. Y para esto también se necesita bastidor, ¿no? Sí, para esto sí, se necesita bastidor porque si no a mano no puedes hacer. Claro, es que hay que tensar bien la tela, ¿no? Sí, hay que tensarlo para que se pueda hacer. Esto es también el bordado más tradicional, ¿no? Sí, esto es lo que más, esto es para los quintos. ¿Estos pañuelos se los ponen los que son quintos en el año? Sí, los que son quintos en el año se les ponen para hacer la fiesta. ¿Y qué se borda? ¿Siempre lo mismo o cada año se va cambiando? Sí, se bordan eso, se bordan vírgenes algunas. Yo he estado haciendo uno de calas ahora también. ¿Y cómo es la fiesta de los quintos? Pues aquí es el día de los mártires. Entonces, se hace la misa y se pone en la enramada. ¿Se colocan ramas dónde? Sí, en la puerta de la iglesia. Se ponen las enramadas con naranjas. ¿Cuando erais jóvenes ya se celebraban los quintos, claro? Sí, sí, toda la vida. Lo que es que antes no entrábamos las chicas, solo entraban los chicos. Y era la fiesta que se celebraba justo antes de que los mozos del pueblo se fuesen a hacer el servicio militar, ¿no? Sí, lo que es que antes entraban de más mayor, ahora entran de 18 años. Pero aunque en su época joven no entrasen las mujeres en la fiesta de los quintos, también salían a bailar y a echarse sus bailes por ahí, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Tampoco es que estuviesen encerradas en casa, ¿no? Sí, pero con mucho cuidado, por si acaso. ¿Ah, sí? Oye, yo cuando entró mi hija, las pusieron de pelo conejo porque fueron las primeras quintas que entraron. ¿Y las criticaron mucho? ¿Qué? Las pusieron de arriba abajo. ¿Y por qué más se las criticaba antes a las mujeres, sabes? Dice que porque se las criticaba. Eso sí que es bueno. No tenías que, bueno, pasar. Las diez, bendito sea Dios, las nueve de la noche en casa. Yo cuando entró mi hija de quinta, la dijo su padre, ¿vas a ser quinta? Dice, anda. Dice, pero quinta, dice, pues, dice, pero tienes que ser quinta para todo, para poner el mayo, la enramada y de todo. Y así fue. Y así fue. Y luego la otra pequeña que tengo, esa se la pasa todo por Montero, igual. ¿No te enorgullece? Mucho. Para mí, mucho. Eso sí, bordar ya no bordan, ¿eh? No, yo las mías no. Hemos pasado a poner el mayo, pero ya no bordamos. Ya como se suele decir, dar por culo a la aguja, no. Y esto es hacer encaje de bolillos. Y esto es hacer encaje de bolillos. Y esto sí que es complicado, ¿no? Que nada. Esto es como todas las cosas. Tú lo te pones, me prendes los primeros pesos y luego ya esto lo seguís. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Pues lo dejas. Pero, ¿cuántas piezas de estas hay para empezar? ¿Aquí? Sí. Ciento y pico de cientos. ¿Eso depende del dibujo? Que haya más o menos. Eso depende del dibujo, porque puedes ir metiendo. Yo lo he empezado con tres, seis, nueve y ahora ya llevo todos estos. ¿Y los alfileres? Los alfileres los pones en los puntos, se van pasando los puntos, así. ¿Y tienes que bordearlos con el hilo? Claro, es un nudo, es vuelta y cruz, vuelta y cruz, y vuelta y cruz, pues si das muchas vueltas... O sea, es como cuando haces una trenza en los movimientos, más o menos. Exactamente, más o menos es la trenza, mira. Ir cruzándolos, ¿no? Ir cruzándolos, mira, así, pues, esto es el nudo. Y claro, aquí el hilo es finísimo, ¿no? Es de coser, el hilo, yo lo que uso es de coser, del 70, de la señora con japonesa. Por ejemplo, se saca el dibujo y se puede colocar, pues, ya en un mantel o en cualquier pieza, ¿no? Sí, 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 nada más que se quitan los alfileres y ahora le puedes coser como quieras. Hecho de todo, hecho pañuelos, hecho cintas para los ramos de las novias, de todo. Negros son tus ojos, negros, negros son los que me matan, del color de la zaba H tiene los ojos, mi sangre. ¿Muchos años por aquí ya? Aquí seis semanas solo. ¿Ah, sí? He empezado hace poquito. ¿Y por qué no venías antes o por qué has empezado a venir? Porque no había sitio, los solicitarios me han concedido y ya está. ¿Te puedo preguntar cuánto cobra aquí el ayuntamiento por poner el puesto? 220 al trimestre. Pero merece la pena este mercado, ¿no? Bueno, es caro, es caro el pagar tanto dinero, ya pagamos bastantes impuestos. ¿Tú llevas vendiendo esto mucho tiempo? 40 años. O sea, que eres un experto en menaje, ¿no? Yo creo que sí. ¿Consejos para comprar una buena sartén en la que no se nos peguen las tortillas? Comprar cosas buenas, sarténes buenas. ¿De qué material tiene que ser o cómo tiene que estar recubierta? Son buenos antiadherentes, ni más ni menos. ¿Pero los antiadherentes qué tipo de productos son? ¿Qué le echan? Son teflón. Realmente son pinturas, todos son pinturas, pero son aptos para comer. Lo que pasa que también es verdad que con el tiempo se va deteriorando el teflón, ¿no? Sí, pero las buenas no se pelan nunca, las malas se pelan y eso sí que es malo. ¿Esa paellera para cuántos es? Para 40. Bueno, esto ahora en los pueblos en verano que se juntan mucho los amigos, en las peñas, las bodegas y esto se puede vender, ¿no? Claro. Y a gente que se dedica a hacer paellas, pues las vendo también. Carlos, ¿cuántos pares de zapatos o zapatillas traes en el camión? Pues más o menos, yo pienso que habrá más de mil pares o mil doscientos por ahí. Claro, es que no me había dado yo cuenta, pero tiene como un sistema de estanterías móviles, ¿no? Sí. ¿Nos lo puedes enseñar? Y cabe mucho más de lo que parece. Sí, pues esto es un sistema que es corredero, que va con estanterías correderas. Ya con esto llevo mucho tiempo dedicándome a la venta de calzado. Claro, así es muy cómodo también ir a los mercados, ¿no? Tienes que montar tanto puesto como a lo mejor otros vendedores que nos han dicho que les lleva ahora y pico montar el puesto. Sí, la verdad que en esto se tarda en diez minutos, lo tengo casi preparado todo. Calzado, bueno, pues muy de los pueblos, muy de trabajo en el campo, ¿no? Por ejemplo, de montaña, de caza. Sí, tipo de esto que la gente, pues por aquí, por los pueblos y la comarca de aquí de Iscar, pues vienen para eso, para agricultores y cosas de esas. ¿Y tú estás contento con el puesto, las ventas, los mercados y este modo de vida, Carlos? Pues sí, yo llevo toda la vida, como quien dice, ya te digo que llevo más de 35 años y salgo contento de casa y voy con alegría. ¿Y vuelves contento también? Y vuelvo contento, claro. Pues eso es muy importante. Eso está bien, sí. Bueno, Carlos, gracias. Bueno, pues nada, quería mandar un saludo a todos los vecinos de Iscar y de la comarca y en especial a mi mujer. Un beso. ¿Cómo se llama tu mujer? Teresa, Teresa. Pues un beso para Teresa. Vale. De acuerdo, muchas gracias.